Bienvenidos una vez más, hoy miércoles 15 de mayo aquí a tu programa, Desarrollando he estado unas semanas fuera pero porque tenía cositas que hacer y también porque he estado un poquito cansado es decir, la semana santa la prologué más de la cuenta hoy tenemos un programa muy chulo y lleno de cositas que sé que os van a gustar voy a tener una entrevista muy especial con Joseline Parra que luego os la presentaré, vamos a hablar de cine hoy y bueno, recordar que este mes es el mes de las madres que es un mes muy chulo porque son mes de las madres que también vamos a hablar de este fin de semana que es muy especial porque es el fin de semana de las elecciones presidenciales que ya sabéis que este fin de semana no se puede beber y después la entrevista de todas formas vamos a irnos ahora mismo a publicidad y al volver os contamos todo Chao Contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva Recuerden seguirnos aquí en Neutral FM es muy sencillo arroba Neutral FM para todas las plataformas arroba Neutral FM este programa ya sabéis, desarrollando lo que os decía, el mes de las madres para mí uno de los meses más importantes ya ha pasado el Semana Santa ya ha pasado el feriado del trabajador no me sirve de excusa que digáis que no tenéis dinero para las madres porque eso es muy así para todos aquellos que en el mes de las madres que os ocurre, que sois tan desgraciados que se os ocurre regalar a vuestras madres una sartén, una plancha un microondas, un tal vais mal tenéis que saber que, bueno, como siempre digo que la madre es la cosa más importante que tenemos que tener todos y que tenemos que ser agradecidos con ellas porque son nuestras madres las que nos dieron la vida el fin de semana acordaros no se bebe este fin de semana tenemos el fin de semana sin alcohol porque son las elecciones presidenciales y la gente pues se pone loca y se pelean y tal y ya os daos cuenta que luego al final se pelea la gente de a pie cuando los políticos son entre ellos amigos de otros partidos políticos y tal o sea, ellos no se pegan y siempre al final hay alguna alguna víctima que no tendría que haber por lo tanto, bueno pues siempre ponen el tema del alcohol o sea, es que ya sabéis que este fin de semana pues tenéis que estar un poco más recataditos porque no os van a vender alcohol durante ese mismo fin de semana o sea, durante el mismo fin de semana pero, bueno, podéis comprarlo antes si queréis beber en vuestra casa pues podéis podéis el que quiera, ¿eh? el que quiera que yo le invito a que la gente beba pues podréis beber pero bueno, es importante no sé, yo para mí a mí me da igual que gane el mejor que gane el que mejor lo haga el que mejor seguridad ciudadana nos dé el que mejor economía nos dé el que nos haga vivir mejor yo por mi como por mi tema apolítico como digo espero, como digo que gane el mejor y sin más dilación ya pues os voy a presentar hoy tenemos una entrevista para mí muy chula vamos a hablar de cine de cine que aquí yo creo que en el tiempo que llevamos estos casi dos años y medio de cine de cine en sí no hemos hablado y cuando me dijeron que venía esta persona que voy a presentar y que íbamos a hablar de cine pues yo maravillado me quedé porque es chulo el tema así que voy a presentar ella es Jocelyn Parra ¿cómo estás Jocelyn? un placer tan feliz de estar aquí muy bien Jocelyn cuéntanos ¿de dónde eres? bueno yo soy venezolana pero tengo en agosto cumplo ya 10 años ya lleva 10 años ya aquí muy bien lleva 10 años en el mejor país del mundo claro que sí seguro los dos nos decimos los dos tenemos tiempo es el mejor país del mundo te lo garantizo y cuéntame Jocelyn sé que vamos a hablar de cine yo no soy muy ducho en el tema pero por eso yo me voy a guiar de ti para que nos cuentes dime una cosa resúmeme ¿qué es el cine para ti? wow para mí el cine es todo el cine es mi vida es que es una posición súper personal para mí es por definición mi definición de cine para explicarle a la gente es el cine primero el cine nacional es el acervo histórico de cada país es lo que tú le dejas a las siguientes generaciones en testimonio audiovisual por eso es tan importante porque el cine nacional excepción saquemos Hollywood Bollywood de la ecuación te va contando Bollywood ha hecho Bollywood he hecho Hollywood y Bollywood 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 en las películas estas para la gente que no sabe estas películas que las hacen en Asia y que bueno que es como el Hollywood pero asiático que es una locura y unas superproducciones y todos unos bailes y unos saltos y tal la verdad que es chulo es chulo me encanta porque es en masa en cambio el cine nacional te va contando por lo que el director va viendo en la actualidad es como un roce histórico entonces para mi el cine es eso es importancia de lo que le cuentas a las generaciones siguientes y lo cultural que tiene lo más cultural que pueda haber y emocionalmente es como primero hacer cine es mágico es construir el cine permite hacer todo todo es posible dentro del cine entonces es como una como alquimia como una máquina de hacer realidad y del tiempo porque con el cine puedes mover a la gente de un tiempo a otro de una época a otra es muy chulo para mi el cine es todo y dinos una cosa cuando empezaste en el cine porque no quiero decir no te quiero preguntar cuantos años tienes no tengo 43 no me da vergüenza de decir entonces a que edad empezaste en el cine empecé a hacer cine oficialmente a trabajar en cine a los 18 años ok empecé como yo yo siempre quise hacer cine lo quiero aclarar actriz no las dos cosas técnicas de cine todo me gusta me gusta grabar me gusta la cámara es todo lo que conlleva el cine me gusta mucho estar delante de cámara tengo que decir tengo que decir que es muy que es muy importante que Jocelyn no es una aficionada al cine Jocelyn trabaja en el cine porque es técnico de cine y eso cabe destacarlo porque antes se me ha olvidado y creo que era lo más importante que tenía que decir pero bueno entonces Jocelyn como decía empezaste con 18 añitos en Venezuela en el cine siempre desde pequeñita tú querías trabajar en el cine hacer cine pero alguna vez quisiste ser actriz sí o no sí también le he dicho que sí soy actriz también wow la gran actriz no soy muy buena extra pero sí he hecho cosas y me gusta mucho delante de cámara qué chulo y dime una cosa eres técnico de cine entonces yo como no soy cuéntame qué es ser un técnico de cine porque yo una cosa porque yo me imagino que los técnicos de cine son estos que van con los trenes que montan con las hermanas para allá con esto que es el foco que uno se le clipe pero claro que sí todo lo que hay detrás de lo que no vemos es un mundo un mundo lo que pasa que la gente cuando hablas de cine de hacer cine como tal se acuerda del director se acuerda del productor y ya esa es toda la gente yo es que el director es uno de los que me conozco Steven Spears y Fernando Prueba no me conozco mucho más el cine es una maquinaria yo lo comparo con un reloj con la máquina es un reloj que si falla la persona que hace el café se cae el set es una maquinaria bien aceitada donde todos trabajamos un verdadero trabajo en equipo y el técnico de cine pues también los técnicos son por ejemplo los grips los eléctricos los técnicos de cámara pero también la gente de maquillaje todos estos son técnicos de cine entonces se abre mucho mi parte es en cámara como tal soy técnico de cine y parte de cámara soy data loader y lo voy a explicar a la gente que me pregunto ¿qué es un data loader? pero déjame que lo pregunte ¿y qué es un data loader? ¿qué es? bueno data loader data loader no loader soy yo que soy gritona pero data loader ¿qué es? cuéntanos ¿qué es? yo me encargo de descargar lo que sale de las cámaras y de procesarlo soy el primer quality control soy la primera persona que ve el material como tal no en el video así sino ya el original camera files el material original de cámara lo descargo me encargo de los backups me encargo de chequear que todo esté bien de si hay que hacer proxy o algo pero es como la primera persona que está en contacto para definirlo se puede decir que soy el puente entre el set y la postproducción ok muy bien ¿qué es el set? el set es el sitio donde se graban yo lo sabía pero estamos aquí hablando para un montón de gente esto es un set ahora estamos grabando gracias por la info gracias por la info entonces eres el puente entre el set y la postproducción la edición vale la edición la edición es cuando ya se monta las cosas cuando se arma todo para que la gente pueda verlo como queda exactamente o sea que todo que no se vea lo que hay atrás y no le ponen la música le ponen el color le quitan nada y todo eso hablamos de una cosa que yo siempre es una curiosidad mía el tema de la fotografía porque la gente dice fotografía en el cine y mucha gente lo que se imagina del tema de la fotografía en el cine es una pero es que es básicamente lo mismo tiene una edición eso es un mundo el tema de la fotografía la luz el no sé qué el baja la velocidad la diferencia es que la fotografía tú iluminas igual pero foto fija es una sola imagen la fotografía en cine fotografiar fotografiar se refiere en el cine a todo lo que a registrar la imagen pero con la luz la intención el plano que le quieres dar en globo a todo no es nada más la iluminación si no por ejemplo si yo te hago un primer plano si te hago un plano nadal no quiero como dar conceptos que no hazme un primer plano con mi teléfono te vas a hacer un primerísimo primer plano una cosa Jocelyn dime una cosa el tema porque esto es importante porque todo el mundo estamos acostumbrados o sea todos nos acostumbrados pero porque nos malacostumbran ¿no? a que por ejemplo creemos que casi todos los técnicos que están en el cine pues porque siempre los hemos visto así pues suelen ser hombres pero entonces yo porque también porque tengo muchos amiguetes que son actores y que trabajan en el cine pero no voy a su set o sea no lo veo como lo hacen pero sé luego lo veo en la pantalla pero sí que me comentan que cada vez hay más mujeres trabajando como técnicos de cine y es fabuloso ¿verdad que sí? es fabuloso dime como tú llevas tantos años trabajando en el cine ¿cómo ha evolucionado? ¿el rol de la mujer? bueno en el cine o sea como técnicos de cine ha evolucionado porque no como actrices porque eso está claro pero como técnico de cine como técnico ha evolucionado de forma ideal porque antes había posiciones que estaban como reservadas nada más para hombres o que eran más normales ¿como cuáles por ejemplo? es que no quiero entrar en eso ah bueno lo voy a decir desde mi punto sin quedar en sin tener sensibilidad vale 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 o sea antes había las cosas que la gente ha naturalizado como femeninas era como que bueno eso que es lo que se puede la maquillista porque no quiero no no que la maquillera que no pasa nada todas las posiciones en el cine son importantes aquí no más te van a ver unas miles de personas lo sé y mi amiga maquilladora que las amos o sea yo no creo con esto no voy a decir que yo no hubiese querido ser maquilladora porque me parece menos al contrario maquillaje pero ese sí es un arte porque yo he visto lo que hace es un arte total pero era lo que se podía o sea lo que se veía más normal era maquillaje vestuario producción de hecho yo lo viví en la escuela de cine cuando íbamos a hacer el corto final enseguida todo el salón y todos los profesores dijeron bueno tú vas a ser la productora y tú vas a ser la historia y yo no quien te dijo a ti que yo quiero hacer eso yo lo voy a editar claro dice que no claro que sí porque yo tengo que hacerlo entonces enseguida la respuesta no porque tú eras la mujer estoy hablando del 2005 no poco antes 2004 2004 entonces respondiendo a tu pregunta cómo ha evolucionado ha evolucionado súper satisfactoriamente muchísimas mujeres muchísimas y se ha abierto y a encontrar lo que piense es que Venezuela se dice que es como más abierto aquí donde he visto que hay mucho más es que aquí hay muchos es maravilloso aquí hay muchos cines pero es tan normal perdón ya acá se están organizando producciones que son básicamente con el crew en las posiciones que antes eran impensables con mujeres y es fabuloso cuando me tocó empezar a mí por ejemplo en los sitios donde yo trabajaba no habíamos muchas entre yo había entre Venezuela cuando llegué acá me agradó mucho conseguir más mujeres en cámara ahora veo más en lo que hago yo también y ya es como normal ya no para mí lo bonito de ahora mismo en el momento que estamos viviendo es que ya ni siquiera es un factor ya entras y ya hay cruz mixto o sea no es una cosa que antes decía wow hay mujeres en el crew de cámara y hay mujeres en el crew de los eléctricos hay mujeres en el crew de los grips es genial esto muy bien pues mira vamos a ir ahora nos vamos a ir unos minutos a la publicidad recordad lo que siempre os digo no cambiéis porque me voy a enterar y me voy a enfadar no se puede cambiar de canal ni que cambiéis o sea os tenéis que esperar ahí y ver esa public que de esa public es de la que vivimos nosotros así es que os la espero unos minutos y volvemos ya estamos aquí otra vez recordad tenéis que seguirnos en todas las plataformas arroba neutral FM tanto en Instagram como en Facebook y luego en Youtube también ponéis neutral FM y eso son pues no hay que buscar más es lo más sencillo neutral FM para que nadie diga no es que es neutral puse neutral con punto y con guión neutral FM todo junto y así nos veis deciros una cosa ya que estábamos hablando de cine y ahora vamos a seguir hablando de cine con con Jocelyn la importancia la importancia del cine dominicano tenéis que ir a ver todas las películas de cine dominicano porque la verdad que yo sé que yo soy un hombre que me lo va a contar es de una gran calidad tanto los técnicos evidentemente como los actores y las actrices o sea es algo que a mí me sorprendió yo era un poco que no no iba hasta que empecé a ver películas de cine dominicano y son magníficas o sea que os invito a todos a que vayáis a ver más cine dominicano porque ya el cine estadounidense que sí que está muy bien pero sí que todo ya pues de toda la vida ¿no? el tema de los estibles bilber y tal que bien pero tenéis que ver más cine hecho aquí por dije cine en República Dominicana y con actores dominicanos y que todo queda aquí en casa y bien Jocelyn cuéntame más de hecho de eso que estás hablando háblame del cine dominicano a mí me parece maravilloso lo que acabas de hacer me encanta te gustó choca ahí porque es súper necesario el cine local está bien hecho es maravilloso y que se escuche yo me siento ya local pero que te lo digan dos extranjeros claro sabes del cine dominicano que es maravilloso es que verdad es que yo no voy a decir los nombres de actores que conozco aquí porque tal pero tengo bastantes amiguetes que son actores aquí en República Dominicana son dominicanos y lo hacen fantásticamente bien pero lo hacen bien no 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 es que no yo he visto películas buenísimas mucha gente incluso he visto muchos dominicanos que se quejan yo mismo que no tienen nada que envidiar al cine de otros países ni incluso el del mío que es excepcional el cine dominicano y tienen que ir a verlo es más os obligo a que vayáis a ver el cine dominicano película que salga película que tenéis que ver y estáis obligados o vigilo no y ahora mismo acaba de terminar el festival de cine de Fine Arts donde se presentaron varios películas aquí yo te vi por allí sí sí estuve por allí y estabas hablándole al público también cuéntanos qué estaba haciendo en esa conferencia en esa conferencia estaba hablando sobre la importancia de la descarga de datos en set ajá que lo que yo hago viene no es una profesión antigua o sea esta profesión nace con la llegada del cine digital recuerdas que antes el cine era como en analógico con las películas con la película con el fotograma el rollo se me olvidó claro y cuando cambia cuando migra al cine digital nace esta profesión que es la descarga de tarjeta antes se cambiaba el rollo literalmente de las cámaras de cine entonces hay como es una profesión tan nueva de hecho te cuento que ni siquiera data loader es como el nombre más que se usa pero incluso hay muchísimos hay películas que me acreditan como data wrangler media manager tengo muchísimos nombres aún que no sea como yo soy la de las memorias también yo soy las memorias la de la computadora que está en el set entonces aunque como ves ni siquiera se han logrado como poner muy de acuerdo con el nombre entonces hay mucha gente que aún no entiende la importancia de tener a alguien que maneje las memorias de lo que estás grabando o sea para mí yo me voy a defender o sea es uno de los trabajos más importantes del set porque es donde se concentra toda la inversión que tú hiciste en tu película porque tú has pagado catering has pagado locación has pagado las cámaras has pagado todos los técnicos hiciste una inversión ponle tú de dos millones de dólares y donde la guardas la gente la cuida claro entiende entonces ese momento es muy importante donde está resumido todo lo que has hecho en tu en tu cámara es la forma donde la vas a guardar claro entonces esta conferencia que que di ha hablado sobre eso explicándole a productores o a todas las personas que se acercaron con un lenguaje bastante entendible poniéndome técnico por qué hay que tener alguien ahí qué tipo de discos se deben comprar por qué no descatimar en los discos como te digo si tú no compras un disco barato para poner las fotos en la comunión de tu hijo sabes no puedes comprar un disco barato para hacer una película para poner tu película imagínate y además que están comprando discos por por aliexpress y tal yo no voy a tocar ese tema 10 dólares 10 dólares 10 10 discos de 6 teras y tal y luego no sale película entonces el punto es que hasta tú en una película puedes tener cámaras de alta gama puedes tener sony como esta puedes tener gracias gracias por muy buena cámara que hay aquí por cierto y también te puede llegar como me ha pasado en películas súper importantes de gran presupuesto de Hollywood te llega mira hay que descargar estos 17 iPhone porque la escena está todo ok entonces hasta para eso hay que tener ciencia no es descargarlo por whatsapp porque pierde calidad no todo tiene un fin aparte tú lo que tú descargas no necesariamente lo ves de una vez en la computadora claro es que traducirlos como con software específico para bajarlo imagino claro entonces hay mucha gente que no lo piensa con el canva y estos programitas no se puede hacer no ni el móvil no se que eso que te regalan yo descargo yo le preparo las cosas al editor el punto es que he estado tratando de recordar porque no es que no lo sepan recordar refrescar y también hacerlo como que se familiaricen más con la posición porque hay veces que piensan que es una persona que está ahí en aire acondicionado jugando con facebook y nada alejado de la realidad no claro esta persona que tú tienes que pones en sus manos tu película claro entonces todos los detalles todo el proceso que hay antes porque no es que llegaste y te sentaste hay una preproducción que discos vas a usar todas estas cosas y nada pues de eso va y dime una cosa yo he visto que te he visto en fotos en tus redes sociales y tal estar que hago para que te tengo aquí para preguntarte cosas de que tienes fotos con gente muy conocida como por ejemplo tengo una contentita no? no me contento porque no has conocido ojalá pero no soy conocido pero dime tienes por ejemplo a quienes has conocido que es la pregunta a quienes has conocido así que la gente diga esa gente existe pero son como que no sé bueno voy a hablar más allá de las fotos que tengo de la gente que con la que he trabajado no no me imagino que tendrás con otra gente que no va a tener las fotos subidas pero que conocerás a mucha gente como por ejemplo el más top para ti para mi el más top David Fincher el director muy bien eso es un sueño hecho realidad esto es lo que es trabajar con tu director favorito claro o sea todo mi cuarto estaba forrado con afiches de películas de David Fincher en mi adolescencia y con mi actor favorito que era Brad Pitt y también lo conocí que es la foto que yo soy en esta ahí con su Brad Pitt ahí con mi primo Brad cogiéndolo de brazo a Brad Pitt y Brad Pitt claro encanta y a quien más cuéntanos a quien más de relevancia conor McGregor Sandra Bullock Daniel Radcliffe es maravilloso que señor tan agradable con la persona con la que quieras trabajar siempre y una pregunta es verdad eso que dice la gente que son un poquito no raros sino despotas raros algunos o la mayoría o son chulos los tipos los tipos son chulos son actores el 95% son personas muy agradables chulas si hay un 5% que no lo voy a decir porque no no debería pero hay gente que insiste al crimen de verdad que son que son que son para darles una pero no voy a hablar de eso lo bonito es que son casos muy poco son pocos o sea eso es lo bonito del cine señores la gente que hace cine pasas tanto tiempo juntos que te vuelves una familia eso te iba a decir yo y entre nosotros cuando ya tú estás ahí si tú estás con esa persona compartiendo es porque estamos todos en el mismo nivel claro de eficiencia y cómo es el rollito me han contado muchas cosas cómo es el rollito en las producciones cuando vais por ahí que tantos hoteles que tantas locaciones que ahora nos vamos para Samanacra para allí que ahora nos vamos a otro sitio el ambiente que se crea es un ambiente familiar pero familiar festivo o familiar o familiar o familiar tipo los Simpsons normalmente familiar festivo pero también pero también depende por ejemplo es un mundo de artistas para nosotros pero también va de que va a la película de profesionales artistas definitivamente hace poco hice una que era el tema requería que un crew bastante específico con ciertas características muchas mujeres y el ambiente era súper agradable o sea era como o sea para mí era paz lo que se respiraba en el ser estamos todos muy comprenetrados muy en la misma entonces no era tan festivo era más bien de familia que como muy cariñoso hemos hecho películas que el ambiente es festivo festivo que toma pero en líneas generales si no se logra si no te llevas bien no funciona como te dije al principio es un tema de la energía eso yo tengo claro eso es el tema de la energía si no hay una buena energía no va a funcionar nada no es no solo buena energía va mucho más se van a quemar hasta las memorias que tú usas no, eso no sé pero si hay un mal rollito no, no, no no, no no, no no se dice está como de eso tiene que haber ponme un plano Olma por favor tiene que haber siempre un buen un que estaba diciendo tiene que haber siempre un buen rollo no solamente en el cine sino en todo allá donde hay una energía negativa tan grande gigante las cosas no van a funcionar cualquier tipo de negocio como digo porque el cine al final no deja de ser un gran negocio aunque es un gran arte pero coño las películas cuestan dinero y hay que volver a recuperarlo si no hay buen rollito evidentemente no va a funcionar al igual que en todo y eso es lo que estábamos hablando que hay buen rollito siempre es que como te dije al principio si falla el que hace el café no funciona todos tenemos que quererlo el café tiene que estar como guste a todos y si hay alguno que no le gusta lo sacáis del eso es como siempre tiene que haber un gilipollas como digo yo siempre tiene que haber un idiota en el tema yo creo que los hay a veces puede ser tallón y cuando hay uno de esos lo votáis o como hacéis no te voy a explicar o lo sentáis y le decís mira ven aquí cuál es la máxima del cine no te lo tomes personal ah bueno perfecto esa es la gran todo lo que pasa porque yo te puedo decir mira que tal porque esta falla ahí nos hablamos y ya cuando hay corte cuando ya terminamos podemos volver a ser los mejores amigos porque no te lo puedes tomar personal es el hit del momento claro y son cosas que tienen que salir bien estamos hablando de un presupuesto gigante claro entiendo incluso el comercial más chiquito hay mucho dinero invertido entonces no te puedes tomar nada personal porque estamos trabajando y sabemos que es para que lleve ahora que ya pase de la raya a otra cosa casi nunca pasa porque además pasa otra cosa todo el mundo se conoce en el medio del cine lógico es un gremio es un gremio entonces trabajaste cuatro meses con este pasaste un tiempo sin verlo luego lo vuelves a ver dentro de un año luego está esto y se va a mezclar entonces no claro y si tienes un mal rollo con alguien también es tu trabajo claro entonces lo puedes llevar por allá yo no te puedo soportar pero me toca y yo quiero hacer esta película pues doy lo mejor de mí y no lo hago yo salir nada más te puedo decir que es todo el trabajador de cine trata de hacerlo mejor para que bueno no nos quedemos bien en la vida real pero aquí vamos a darlo porque es eso o sea estás haciendo sueño claro y tiene que funcionar no hay cabida al mal rollo como dices tú muy bien bueno vamos a ir a otra pausa publicitaria esta va a durar otros dos minutos lo mismo que os he dicho antes no se os ocurra cambiar lo estoy vigilando y me voy a enfadar así es que volvemos en dos minutos y volvemos otra vez aquí vuelvo a lo mismo recordar arroba neutral FM en todas nuestras plataformas este programa desarrollando todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en programa estelar y si vamos a seguir hablando con Joselin Joselin dime una cosita que para mí que quiero saberla háblame de la superstición porque tengo entendido que es verdad que la gente de cine es muy supersticiosa como yo creo que como todos pero bueno cuéntame en tu caso yo soy supersticiosa super supersticiosa no sé si la gente si o no pero me diría que no puedes pasar por debajo de una escalera yo no paso una escalera no pongo la carta el número 13 que me estás contando el número 13 si llueve si viene alguien que me cae mal y esa loquera de que viene esa loquera de que viene venezolano bueno venezolano bueno yo no sé pero la gran mayoría que yo conozco y el que no lo dice igual es supersticiosa yo no sabía que erais así supersticiosos somos supersticiosos en el cine no pero en el mundo del cine existe mucho la superstición aquí yo no la he visto porque el dominicano no es bueno a lo que yo veo no es un centro supersticioso pero yo tengo mis propias cabalas en el cine yo tengo o sea las aplico por ejemplo no dejo lo que hiciste antes de hablar de las tarjetas no lo no las tarjetas no se te van a romper una cosa Jocelyn hay una teoría que se llama la maldad intrínseca de los objetos inanimados una cosa vamos a ver hola saludos una cosa vamos a ver se están dando muchas superproducciones digo para la gente que no lo sepa se están dando muchas superproducciones pero superproducciones gigantescas monumentales aquí en República Dominicana y cada vez más no solamente por las locaciones sino por por la gente por los técnicos que hay aquí o sea que son profesionales tremendos y entonces se vienen esa gente de Hollywood vienen aquí contratan a muchísima gente de aquí de República Dominicana porque son unos magníficos profesionales y están todos trabajando en el cine cada vez más háblame de eso yo soy de las superproducciones que están haciendo aquí porque cada vez hay más superproducciones pero multimillonarias que están haciendo en República Dominicana y mucha gente no lo sabe bueno yo yo lo defino como el pequeño Hollywood de Latinoamérica ¿verdad que sí? ¿qué chulo eso? parece que tú lo has dicho todo tú ya te dijiste por los técnicos por las locaciones aparte además de eso los estudios que han hecho acá Atlantic Studios tiene unos estudios maravillosos que son literalmente estudios de Hollywood está el tanque también pero lo que es el recurso humano acá es sorprendente yo he visto profesionales en películas que dan de la mano directores superranqueados que cuando ven el trabajo de muchos compañeros dicen o sea no entiendo qué hago yo acá o sea tú tienes un nivel super alto y uno se emociona porque se lo dicen a los compañeros o sea que viene el gringo y el gringo sabe menos que el que es de aquí ¿no? no yo no voy a decir que sepa menos yo voy a decir que reconoce el talento y que dice wow pero es que es verdad que aquí hay grandes profesionales del cine aquí cada vez más y como digo que es un mundo que tiene que ser muy chulo y a ver si alguien me invita a que yo vaya a ver una película como digo en backstage para verlo porque tiene que ser tiene que ser chulo y lo que dijiste al principio las películas dominicanas se hacen con esos mismos estándares claro no es que viene con una camioneta no el cine de aquí es maravilloso o sea yo he visto muchas películas de aquí porque es la misma persona o sea yo le bajo perdón yo le bajé le descargo la película a David Fincher este mes y al mes que viene se lo descarga un director dominicano o sea es el mismo nivel claro 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 ¿entiendes? o sea todos estamos en lo mismo claro ¿y qué superproducciones se pueden decir se están haciendo ahora mismo aquí? ahora mismo no normalmente cuando se están haciendo un otro lo puedo decir pero igualmente no sé qué se está haciendo ahora sí porque yo tengo un par de amiguetes que no se dedica a fotografía que no voy a decir que sé que una que están haciendo brutal sí hay varias terminaron hace poco pero te puedo decir las que ya están al aire que se han hecho acá por ejemplo eso es muy importante a ver dinos las que están hecho que mucha gente no sabe qué se están haciendo aquí en República Dominicana que los han tenido de vecinos pasando por su por su volante de su casa y la están viendo en Netflix exacto literal bueno hace mucho tiempo se hizo una serie que se llama The Island que está en Netflix una de las BBC que no recuerdo estoy diciendo las que recuerdo The Lost City con Sandra Bullock Brad Pitt Shot Good Wedding con Lenny Kravitz y Jennifer Lopez Dangerous Waters que fue la última película de Ray Liotta el remake de Roadhouse que es la que es chulo que hay muchísimas hay una serie ah bueno Cynex de la serie esa serie está en Hulu también se hizo The Black Demon otra película importante que se hizo acá porque son muchas que se me van que bien hay también muchas películas de tiburones por el tanto claro que no significa que haya tiburones aquí en República Dominicana que alguno pueda ver que es un animalito de Dios pero bueno se están haciendo de tiburones pues porque imagino que la escenografía es ideal es ideal para eso claro pues muy bien Josel cuéntanos algo más que tú nos quieras contar por favor bueno yo voy a reforzar lo que ha dicho Javi al principio apoyen el cine dominicano apoyen el cine local apoyen los cine foros las conferencias toda la movida cultural dominicana es maravillosa hay mucho más cine del que la gente está acostumbrada que piensa no que el cine dominicano no solo son comedias señores no tenemos directores fabulosos ahora mismo están varias delegaciones en Canex haciendo proyectando cosas que vienen logrando convenios hay personas maravillosas con guiones maravillosos por allá hay guiones hechos hay mucha gente festivaleando tenemos premios recientes todo el cine dominicano un director perdón que no recuerdo el nombre no quiero caer como pero es eso hay mucha gente linda mucha gente muy bien preparada detrás de todos esos productos que le están llevando y si no van al cine en las plataformas de streaming hay bastantes películas dominicanas que les van a encantar magnífico dinos tus redes sociales para seguirte en Instagram arroba joselimparra instagram la que uso joselimparra muy bien y bueno a mi ya sabéis a mi para seguirme mis redes es arroba tito javi rendirres en todas mis redes sobre todo en Instagram facebook no recordad que yo perdí la clave hace un tiempo y nunca más la voy a tener un facebook porque no la voy a recuperar y bueno y como muchos saben pues también con la bromita de siempre pues tinder también que es una red social no deja de serlo y si me quieren buscar por ahí ahí tan solo soy tito javi sin 33 nada ha sido un placer joselim igual yo también tengo tinder también no tengo boca ha sido un placer yo no lo digo ha sido un placer joselim nada quiero decirte que para mí ha sido uno de los mejores programas porque me gustaría invitarte para dentro de unas semanas para que sigamos hablando de cine porque sé que es la gente que le interesa mucho y poder entender todos un poquito más qué es lo que hay detrás de esas cámaras y detrás de esas pantallas que hay un gran número de personas trabajando muy bien para que luego veamos esas maravillas que nos presentan en la gran y en la pequeña pantalla y eso sería un placer de verdad y nada nos vemos en los bares choc ahí chao y a vosotros deciros que nada que esto ya termina por hoy por hoy os voy a ver el miércoles que viene de 8 a 9 de la tarde aquí en Neutral FM recordad lo mismo arroba Neutral FM en todas las plataformas este programa desarrollando mi nombre es Javier Conde mi red es arroba tiendo Javier 33 y me voy a darme un paseito que ya es muy tarde así es que os quiero mucho y nos vemos chao Chau